Figma Meetup Este 4 de octubre fue el Figma Meetup Gran acogida Se llenaron todos los cupos Todas las entradas en menos de una hora Más de 100 personas en espera Nada, la inscripción Una hora voló Y la lista de espera es de 120 personas Conocí Figma Por ese señor Me cae bien Chévere encontrarse con La gente de toda la vida De UX, UI Estoy acá con Efraín Él me presentó Figma en una clase TULUS Y nada, vamos a ver pues toda la comunidad Alrededor de Figma ¿Has venido con tus cámaras? ¿Y tu gente ha venido? ¿Sí? ¿Cómo están? Todos los vendidos ¿Compraste el 11? Lo compré y lo vendí Lo compré para mí Pero al final alguien me dijo Oye, me fuiste un 11 Y lo vendiste Y lo vendí pues Lo único diferente es la cámara Y la batería dura más Pero claro Voy a esperar el 12 ¿Qué tal? A los años Sí, a los años Oye, incluso una vez Tuviste una REU con mi esposa Ah, claro Pues sí Sí ¿Cómo van las... Todo el familión? Porque tú eres así Tres ¿Me imagino? ¿Tú tienes dos, no? Sí Ya Ya chicos En primer lugar Gracias por venir Gracias por venir Es un primer evento Es un overview Por eso les pedí Pero también muy chévere ver Nuevos rostros El equipo de Crowdy, por ejemplo Me gustó mucho el evento En cuanto a que No se sentía un portafolio review Ni una especie de Exposición Sino más bien Realmente un compartir Un diálogo Ida y vuelta Entre la comunidad Y la gente que de pronto Tenía en esta oportunidad Algo para compartir Ahora que lleguemos Nos juntamos con Nico Y con César Para coordinar Puedo hacer la dinámica El evento Lo organizó David Vilca Y ya prometió Cuatro siguientes fechas Orientadas a Desarrolladores Mujeres UX Y UI Personalmente Siento de que Hay mucho potencial No solo detrás de Figma Como herramienta Sino también La comunidad Que se está generando Porque hay una cultura Realmente colaborativa He descrito mucho más De hacerse en Figma Pero igual lo hemos hecho Y lo bueno es que los clientes Nos han pagado por hacerlo Y nos piden que lo sigamos haciendo Me acompañó Enrique Enrique en realidad hizo la presentación hasta en el Uber Y Belén expuso algunos puntos de esta presentación Punto aparte Yo pensé que eran unos puntos así medios traviesos Pero al final de la reunión Se acercó una chica y me dijo Que ella hizo la salvajada de diagramar una revista La comunidad misma está explorando duro Figma Ok vamos a esos puntos De hecho empezamos la presentación con No intenten esto en casa En realidad Si intentenlo Es una broma Hemos hecho una fuente Hacer una fuente es Mucho trabajo para una sola persona Hacer más de 120 caracteres incluido Los puntos, comas, tildes, números Altas, bajas, etc Si lo pueden hacer todo al mismo tiempo En la misma pantalla Y puedes ver que cosa está haciendo desde el costado Y copiar, pegar Incluso Algo que ya haya construido Tu compañero Es fantástico Terminamos una fuente En menos de 8 horas También manejamos el Scope y presupuesto Porque Figma te da una URL pública La cual podemos compartir con el cliente Y el cliente ahí mismo ve Pero al mismo tiempo El equipo hasta el más junior Sabe cuánto está costando el proyecto Cuánto la empresa está ganando Y también entender Cuánto es el impacto de su trabajo Hemos hecho Benchmark Todo súper tasqueando Cuatro mouse ahí Cuatro punteros Llenando, jalando información Y lo que a veces se vuelve Aburrido y repetitivo De hacer un Benchmark Vuelve a ser emocional Hemos hecho historias de Instagram Figma ya trae los tamaños De todos los formatos para redes sociales Preseteados Incluso Hemos hecho Motion Figma produce SVGs Que luego podemos lanzar a Apple Motion Y con un programa de animación Principal Que pesa 8 MB El killer de After Hemos diseñado O por lo menos Monitoreado Diseño desde un Android Desde una tablet De gama baja Incluso implementar Golden Ratio Porque La precisión de sus nodos No tiene nada que envidiar Con cualquier otro programa De vectores También como Uno puede entrar netamente Como observador Gente que no necesariamente Es diseñador De pronto El Project Manager O la ejecutiva Se gana con todo el proceso Todo el esfuerzo Y aprende por osmosis Asimismo Por ejemplo Nuestra Project Manager Es Quien Actualiza El repositorio de producción Y también pasa a producción Las tareas Al mismo tiempo Hemos usado Figma Para programar redes sociales Incluso te permite Previsualizar Todo el timeline De Instagram En tu teléfono Y ver como se va a ver De aquí A las siguientes Cuatro semanas Lo que estés programando Simular como va a quedar Tu Instagram Finalmente La que causó Más furor Es que hemos hecho Hasta packaging Porque si trabajas A 1X Puedes trabajar En puntos Y luego exportas Un PDF Y está a tamaño real Y puedes terminar Ya el arte final En cualquier otro programa Toda la presentación Que hicimos También la hicimos En Figma Así que Sí Adiós PowerPoint Adiós Keynote Directamente presentamos Desde un Figma Conclusiones Si no has usado Figma Y eres diseñador No hay forma Es como que Todavía tengas una cuenta En Latin Mail Tienes que Abrir tu panorama Salir un poco De Adobe Y realmente Probar esta herramienta Es Otra historia Otro flujo Otra velocidad de trabajo O tu integración En el equipo Tienes que hacerlo Ok Hasta acá Si te ha gustado El contenido No olvides Suscribirte Si hay algún tema Que te gustaría También tocar O tienes alguna duda En los comentarios De hecho Eso me motiva mucho A hacer siguientes videos Y no perdamos el contacto No dejes de trabajar duro Y no me acuerdo Y no me acuerdo como era Y tengo un genial día Y tengo un genial día No está que excelente Oye ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá?